Hola amigas de YouTube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo un riquísimo miren aderezo que está muy delicioso es medio picante sinceramente ustedes lo pueden hacer de picante como ustedes quieran miren está súper súper delicioso muy riquísimo riquísimo espero que les guste y se animen a prepararlo pues nada ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón y comenzamos estos son los ingredientes que vamos a necesitar voy a necesitar una taza de cápsula mayonesa también aproximadamente entre una taza taza y media el jugo de dos naranjas un limón yo estoy usando ocho chiles secos dorados en el aceite y un ajo bueno y lo primero que voy a hacer miren voy a comenzar a agregar el limón así como ven que lo estoy haciendo el limón entero ok ahora lo que voy a hacer miren voy a agregar el jugo de las dos naranjas voy a exprimir todo todo el jugo de las dos naranjas y ya les enseño el siguiente paso bueno pues una vez que vieron que ya agregué el jugo de limón el jugo de las dos naranjas ahora vamos a agregar el ajo los 12 chiles secos dorados y pasados por el aceite hasta este punto voy a llevar a licuar ya está el chile muy bien licuado con el jugo de la naranja ahora si miren le voy a agregar más o menos la taza de cápsula ahora lo que estoy haciendo miren es agregando la taza de mayonesa ok voy a tapar y vamos a llevar a licuar recuerden este proceso de este aderezo playero se hace en dos pasos bueno y una vez que vieron que ya licuamos muy bien miren así lo vamos a servir como lo sirven en las playas de la costa de michoacán por allá de donde estoy yo cabe mencionar que en total le puse como taza y media de mayonesa y una taza de cápsula ok por aquí encuentran la receta y así fue como quedó este riquísimo aderezo espero que les guste miren que les guste y lo preparen esto lo sirven en como les digo allá en las playas con chips dorados totopos como los conozcan ustedes estos son unos chips totopos que yo hice que yo doré están bien homemade o sea caseros edad muy crujientes ya ustedes lo van a ver pero yo sé que ustedes no lo que quieren es ver probar así que vamos a probar y pues miren así miren allá en las playas así es como lo sirven miren le ponen una cucharadita así miren bueno ellos lo sirven en el molcajete y ya uno lo sirve como uno quiere verdad te los comes nada más así o le pones tantito pico de gallo ya saben que es jitomate, cebolla, cilantro así miren ahora si miren vamos a probar miren así es como me encantan a mí ponerle un pico de gallo así que vamos a probar miren realmente delicioso y pueden acompañarlos con unos tacos de pescadilla como lo sirven en la playa este aderezo lo sirven como appetizer en las playas así que con unos camarones a la diabla pueden ustedes con camarones al mojo de ajo con lo que ustedes quieran pero este aderezo sobre todo va con el marisco así que miren o no o no o no o o o o o o o o Realmente delicioso Anímense a prepararlo Espero que se animen y lo preparen para su familia A los de las playas de Michoacán, México, Boca de Apisa, San Telmo, Las Brisas, San Juan de Lima Ay, perdónenme por andar dando sus recetas que tanto les gusta a nuestra gente Ok, pero tengo que compartirlas Pues nada, fue poquito lo que probé porque a hoy he trabajado mucho Clabé tres videos en un solo día Ya estoy bien cansada, por eso probé bien poquito y todavía me falta probar las pescadillas que hice Ok, así que espero que les haya gustado como preparé este aderezo Y lo prepare Pues nada, gracias por sus likes Gracias por compartir Gracias por todos sus lindos y bellos comentarios Ya saben su amiga Carmen que los quiere Un montón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!